¿Quién alguna vez no ha saboreado los platillos de lispi, pejerrey o guayaki del tradicional carachi? Lamentablemente estas especies nativas pueden desaparecer en tan solo años, ya que la contaminación de la gotitica que hay otros factores hacen que poco a poco su producción disminuya. El gobierno nacional a través del Programa Nacional de Pesca y Acuicultura prevé el próximo año implementar jaulas flotantes para el repoblamiento de estas especies en peligro de extinción y prevén cuadruplicar la producción de 15 toneladas a 75 toneladas anuales. A nivel de la zona amazónica no tenemos todavía ningún reporte, pero sí es importante mencionar que es una preocupación del ministerio lo que está ocurriendo a nivel del lago Titicaca. Ya mencionarles que a este efecto existe un tratado bilateral con lo que es el hermano país del Perú, con el cual ya el año pasado se han realizado estudios de biomasa a través de estudios de cacosonda. Los resultados preliminares nos muestran pues resultados de bajas poblaciones de lispi, de especies nativas en general, podemos mencionar lispi y acarachi. Para este año se va a volver a hacer este estudio, pero estamos seguros de que debemos ya comenzar a pensar en lo que es el repoblamiento. En el caso de la Amazonía, en Bení, se prevé incrementar la producción de peces de 5 a 42 toneladas. El consumo promedio per cápita es de 1.8, pero existen zonas como la zona amazónica, que por, si se quiere, por cercanía a cuerpos de agua, tienen mayor oferta hacia el consumo. Se habla en el sector de la Amazonía de un consumo promedio per cápita de 4 kilogramos por habitante. Importante mencionar que el apoyo del gobierno nacional y departamental se ha incentivado en la producción de carne de pescado en el departamento de Santa Cruz para que crezca en un 50%, toda vez que la gestión 2017 se llegó a 600 toneladas, cifra superior a las 400 toneladas registradas en 2015. Asimismo, mil micro, pequeños y medianos acuicultores ubicados en nuevas zonas se han introducido a este rumbo.